Gracias, muchísimas gracias a todos, a los que trabajaron hoy, a los que trabajaron antes, a los que confiaron y a quienes, bueno, aún a aquellos que no nos votaron, pero supieron en el día de hoy llevar adelante un comicio respetuoso que da posibilidad a este triunfo de la democracia una vez más. Así que muy contenta y llena de responsabilidad por las cosas que queremos y sabemos que vamos a hacer junto al gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!